¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Espero que re quete bien. Yo, yo estoy genial por supuesto, pero muchísimo más que nunca en este día, porque el día de ayer pasamos a ser 200.000 en este canal. La familia se duplicó en menos de un año y no puedo hacer más que darles las gracias por confiar en mí cada día y por supuesto hacerlo sentir como en su casa. Y como esta es su casa, el día de hoy tenía que hacer algo por ustedes. Un tema es el tema que me vienen pidiendo desde que comencé este canal. O sea, era un suscriptor y ya ese suscriptor me venía pidiendo, Fiatniko, por favor, habla de este tema, toca este tema en el canal porque a todos nos interesa. Por supuesto, ustedes lo saben, yo lo sé. Y es por eso que el día de hoy les voy a explicar cómo hacer para que nos crezca la barba. No, mentira. Cómo hacer para que nos crezca el amigo. En este caso, vamos a utilizar, bueno, no quería que se vea la marca, pero bueno, igualmente ya saben de qué se trata. Para que después nos digan que no hago nada por ustedes. Bueno, aunque no lo dicen, pero bueno, en fin. Es por eso que el día de hoy vamos a aprender cómo hacer para que esto pase de ser de este tamaño a ser de este tamaño. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, primer punto con el tema de los tamaños. Ya nos metemos en cuestión que la gran mayoría de personas, por supuesto, se imagina que un tamaño promedio son 18 centímetros o una cosa de así para arriba, ¿no? En realidad, en promedio, sí, por estadísticas mundiales, considerando inclusive personas, no sé, de los países nórdicos, inclusive personas de África, de todo el mundo, ¿sí? Y también incluyendo, por supuesto, los japoneses y asiáticos y demás que sí, o sea, estadístico que la tienen de menor tamaño. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en promedio, en un hombre entre unos 12 y 14 centímetros, es lo que se maneja a nivel mundial. Porque eso es justamente lo que la cavidad femenina necesita. De hecho, solamente en los primeros 5 centímetros donde se encuentra, podemos decir prácticamente el 90% de todas las terminaciones nerviosas, como para que le genere todo lo que a ella le tiene que generar. ¿Qué es lo que ocurre? Que inclusive el tema de, podemos decir, el largo, es algo más bien para presumir o como, no sé, para comparar entre hombres. Es lo que más le interesa a los hombres, porque a las mujeres, en verdad, lo que más le interesa es el tema del grosor. De hecho, algo más de más de 18 centímetros, inclusive puede estar tocando el final, está bien. Inclusive la entrada, podemos decir, de el útero, y eso le va a generar muchísimas molestias. Entonces, básicamente, no sé, algo como que pasa, que hay mucha industria, está bien acá metidita, entonces, como que muchas personas se imaginan, que no, que si mida, así es como que le va a generar más cosas. No, en verdad le va a hacer doler incluso más de lo que le genera esa satisfacción. Pero igual yo entiendo, vos por ahí tienes 12, 14 centímetros, y decís, bueno, un par de centímetros extra, no viene mal, mejor que sobre y no que falde. Y es por eso que hoy te voy a mostrar los mejores ejercicios, tanto para que se alargue como para que se ensanche. Pero por supuesto, yo no soy nadie, si es que primero no te muestro mi resultado. Nah, mentira. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ahora bien, independientemente de que quieras o no cambiar tu tamaño, por ley siempre deberías estar haciendo ejercicios de Kegels. Son muy, pero que muy necesarios para mejorar las elecciones. Vos me entendés, o sea, básicamente lo que tienen los chinos, porque si tus elecciones no están perfectas, entonces básicamente como queda exactamente igual el tamaño. O sea, si no tiene esa fiemesa, entonces es al reverendo pedo el tamaño que puedas tener. Hay un montón de información en internet, pero bueno, te lo resumo de la siguiente manera. Es básicamente aprender a controlar y dominar y fortalecer esos músculos que después te van a ayudar en la hora de la hora, guiño, guiño. Bueno, básicamente cuando vas al baño, que no te querés hacer encima, que contraes ahí cosas de nominarte o no hacerte caca encima. Bueno, básicamente esos mismos músculos son los que están implicados en las relaciones. Vos me entendés. Entonces básicamente, ojo, lo que puedo estar haciendo durante el día, si es ir fortaleciéndolo, no sé, vas en el colectivo, lo que sea. Simplemente ahí, contraes, 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 y puedes hacerte unas 20 repeticiones o mantenes aflojadas, mantenes aflojadas y te vas a dar cuenta cómo es que después en la hora de la hora va a estar mucho, pero que mucho más levantado, ¿sí? Eso podríamos decir que es lo prelimina, eso es lo básico. Pero ahora sí vamos a ir viendo cómo es que podemos ir haciendo para ir afectando el tamaño. Antes de comenzar, unas aclaraciones. Primero, yo a vos no te estoy prescribiendo absolutamente nada. Yo no soy tu entrenador personal, yo no soy tu médico, yo no soy nada de vos. También yo a vos no te conozco. Lo único que estoy haciendo es en internet explicar al público en general en que consiste cierto ejercicio para cambiar ese tamaño. Está bien que quede clarísimo ese punto. Y segundo punto, si vos estás queriendo empezar en el NoFap y no llevas al menos 30 días de NoFap como para estar seguro de que vas a tener la suficiente fuerza de voluntad como para no recaer después, ni siquiera lo intentes, o sea, ni siquiera te arriesgues porque después, o sea, vas a estar jugando, podemos decir, al borde. Si requerís buena fuerza de voluntad como para después controlarte, ¿está bien? Así que avisadísimo que estás. Y encima, o sea, si es que no lo vas a estar utilizando después, o sea, si sabés que no vas a estar en situación dentro de poco, o realmente ni siquiera lo intento, o sea, porque es al vicio. O sea, estos son ejercicios que dan resultados bastante rápido, podemos decirnos, al cabo de una semana ya puedes estar viendo un buen incremento, sobre todo en el grosor, pero si no lo vas a estar utilizando realmente por un tema de ego, o sea, para verte al espejo y ya está, quiero decir, o sea, quién más se va a enterar, ni siquiera te arriesgues, prefieres que sigas con el NoFap, está bien, y después, si lo tenés que utilizar en el futuro, bueno, utiliza estos ejercicios, pero ya avisadísimo que estás. El primer ejercicio por temas de YouTube lo vamos a llamar El Rey. Igualmente en los comentarios todos te van a estar poniendo como es que se llama, completito, pero bueno, con buena lubricación y con tu amigo a un 80%, está bien de su tamaño total, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente, lo vas a estar rodeando, está bien con toda tu mano, y por supuesto, no apretando demasiado, pero sí que haya una cierta presión, vas a estar estirándolo, está bien, hasta el borde de la cabeza, y por eso estoy utilizando esto en lugar de una banana, está bien, porque esto, podemos decir, que representa la cabeza, básicamente lo agarras desde la base y llevas con toda la mano, está bien, ahí te muestro, ahí, hasta arriba, está bien, hasta el borde de la cabeza, no hasta arriba del todo, sino hasta la cabeza, es como que vas a estar empujando la piel, no muy fuerte, pero tampoco, por supuesto, muy despacio, muy por fuera, también es una cosa de que no ocurra nada, básicamente vas a estar ahí estirando la piel, vas con una mano y después con la otra, con una mano y con la otra, yo esto recomiendo que lo utilices con bastante moderación, sobre todo al principio, y vos, por supuesto, siempre, pero siempre esto es importantísimo, con muchísima lubricación, también porque vas a estar tocando ahí la piel, y es por eso mismo que tienes que descansar entre medio, con que lo hagas día de por medio, ya está perfecto, con unas 40 repeticiones, está bien, 1, 2, 3, 4, 40 repeticiones, con 3 series por sesión, ya estás perfectísimo, te vas a ir dando cuenta como es que el tamaño, sí, por supuesto, de a pocos centímetros, con el paso del tiempo, se va a ir estirando, por supuesto, porque es un, podemos decir de la zona, no es un hueso, está bien, tu amigo no es un hueso, sino que es bastante sensible, voy a ir respondiendo con el paso del tiempo, pero lo que sí es mucho, pero que mucho más inmediato, es el tema del grosor, está bien, se va a ir ensanchando bastante más, bastante, pero que bastante más pronto, y lo cual es muy, pero que muy favorable, a la hora de la obra, de hecho, a ellas, si es que lo hace con ellas, o con ellos, o con ellas, o con lo que sea que vos lo hagas, te vas a ir dando cuenta que, le afecta mucho más el tema del grosor, que el tema de que tan largo sea, así que bueno, utilízalo con sabiduría, por cierto, esto que te digo, de 3 series de 40, es un estándar, o sea, al principio, inclusive, si lo puede hacer menos, perfecto, o sea, después, por supuesto, los que se dedican al culturismo de esto, ya lo pueden hacer rapidísimo, o sea, no les pasa nada, pero que es lo que ocurre, porque esto es algo que, siguiente pregunta, que seguramente se van a hacer, es, ¿esto es permanente? o sea, es como un músculo cualquiera, quiero decir, o sea, si vos lo dejás de entrenar, por supuesto, el cuerpo tiende al equilibrio, tiende a la homeostasia, o sea, va a volver a su forma original, por eso que lo tienes que ir manteniendo, por supuesto, inclusive puede ser con menos frecuencia, se va a mantener un poquito más, cuando ya lleve cierta experiencia, pero bueno, es como que al principio, tenés que ir manejándolo con cabeza, después de que terminas de hacer ese ejercicio, pasamos al siguiente, que yo lo llamo el press, que va a implicar los quejes, que mencionamos al principio, viste cuando tu amigo está, podemos decir, así levantado, y vos lo podés hacer así, o sea, me parece, todos los hombres tenemos la capacidad de hacer eso, bueno, ese tipo de, podremos hacer contracción, que hace que se levante, lo vamos a estar utilizando, en el siguiente ejercicio, básicamente, vas a contraer, es decir, levantarlo, eso va a hacer que se llene, un poco más de sangre todavía, en ese momento, y justamente, cuando esté en ese punto, podemos decir, máximo de levantamiento, vos lo que vas a hacer, es lo agarras de la base, está bien, y lo estrangulas, podemos decir, lo aprietas fuerte, todo de sangre, automáticamente, lo que haces, es volver a bombear, también es como que abrís, un poco la mano, volvés a bombear, entonces se llena todavía, más de sangre, está bien, y volvés a cerrar, también vos volvés a apretar ahí fuerte, entonces va a estar, un poco más inflado todavía, y lo volvés a hacer, está bien, vas, haces un levantamiento, puf, rápido, y volvés a cerrar, entonces no se escapa la sangre, entonces vas a ir dándote cuenta, como es que se hincha bastante, lo que ocurre, cuando llegas por la décima repetición, en la cual lo levantas, puf, y volvés a apretar, te vas dando cuenta, que está mucho, pero que mucho más hinchado, está bien, y en ese punto, lo mantienes, también mantienes unos 30 segundos, está bien, mantienes ahí, mantienes, mantienes, y después por supuesto, aflojas, también aflojas un poco, y volvés a empezar, hacemos también unos 10, podríamos decir unos 10 bombeos, hace un bombeo, apretas bien fuerte, suelta un poquito, bombeo, apretas bien fuerte, bombeo, entiendes, y después de que haces, hay unos 30 segundos extra, podrás hacer unas 3 series, de esto que te estoy diciendo, de todo el proceso, y después de que lo soldaste, vas dando cuenta, como es que el grosor aumenta, pero muchísimo, inclusive, yo lo recomiendo todavía más, que el primer ejercicio, así que el rey, porque básicamente, es mucho menos, por decir, invasivo al tema de la piel, porque no es que vas a estar raspando la piel, por tan buen lubricante que tengas, por supuesto la piel, con el paso del tiempo, puede ir resintiéndose, en cambio en este caso, simplemente estás ahí apretando, si estás como utilizando todo aquello, por lo cual estaba hecho, podríamos decir que básicamente, como el tema de entrenar bombeo, vieron en el gimnasio, cuando entrenas ejercicio, para bombear los músculos, bueno lo mismo estás haciendo, con tu amigo básicamente, está ahí, haces un levantamiento, que todos los hombres podemos hacer, lo llenas ahí de sangre, y puf, las trangulares, o sea, estrangulas a tu amigo por debajo, obviamente no es que te lo aprietes, como para que se te reviente, simplemente para que no se escape la sangre, también que vos estás bombeando ahí, este ejercicio, es de los ejercicios más comprobados, y de los más podemos decir, apoyados por toda la comunidad, culturista de este tema, hay un canal que se llama, maestría sexual, que habla de este tema, mucho pero que mucho más extendidamente, o sea prácticamente todos sus videos, se dedican a esto, es de los canales que yo más recomiendo, el tercer punto, no es tanto un ejercicio, sino que es más bien un elemento, si un material que te puede ayudar, lo dejé para el final justamente, porque sé que la gran mayoría, no va a poder estar, o accediendo a él, o por elevar vergüenza, o lo que sea, pero bueno, básicamente es algo que está inclusive, recomendado por la clínica mayor, también para mejorar la calidad, de los levantamientos, pero por supuesto, los que se dedican al culturismo, de este tema, también lo utilizan para el tema, de aumentar el tamaño, no solamente en grosor, sino también en longitud, que son las bombas de vacío, son bombas que las llenas de agua caliente, mientras te estás bañando, y lo rodeas a tu amigo, si es como que regulas ahí, la presión de agua, y es como que se genera, una cierta presión, que está ahí bien controlada, bien medida, cosa de que tu amigo, es como que estaría recibiendo, el mismo trabajo, el mismo estímulo, que nosotros estábamos haciendo, con estos dos ejercicios, y tanto el primero, como el segundo, en el cual apretábamos, pero me estás ahí haciéndolo, poniendo así automáticamente, como que la bomba hace todo el trabajo, no solamente se utiliza, para el tema de los levantamientos, para que tenga una mejor calidad, sino que además también, por supuesto, para que todo el tejido esponjoso, que tiene nuestro amigo ahí, que se llama de esa manera, está bien, y también por supuesto, el tamaño en longitud, va a ir mejorándose, pero muchísimo, así que bueno gente, ahí lo tienen, estos son los ejercicios, que tanto me han pedido, así durante tantísimo tiempo, ahí los tienen, si esto no es fanservice, yo no sé que lo sea, el tema más esperado, por todo Latinoamérica unida, como agrandar el amigo, por supuesto, no podemos terminar este video, sin que me comenten, está bien, déjenme en los comentarios, simplemente dos numeritos, está bien, me dejan, cuánto es el número actual de ustedes, y a cuánto quisieran llegar, y compare y viendo, si como para hacer una pequeña encuesta, respecto a, cuál es el número ideal, que las personas menos en Latinoamérica, y bueno un poco de España también, quisieran estar midiendo, está bien, déjenme simplemente esos dos números, cosa de que, no sé, como para, como para llenar algo en los comentarios, y como para compartir entre todos, gente, si les gustó este videazo, por supuesto, ya saben pedazo de me gustazo, que ayuda, pero un montón de asas, el día de hoy soy yo, el que les tengo que dar, el me gustazo a ustedes, por confiar en mí cada día, muchísimas gracias, por su apoyo, incondicional constante, y gente, ya saben, el plan dinámico fitnico, el plan nofap definitivo, lo están esperando, en la descripción de este video, el plan nofap les va a venir muy bien, en este caso, así que quieren mejorar su fuerza de voluntad, para practicar este ejercicio, pero bueno, además de eso, mi Instagram es fitnico fit, el discord del canal, ya lo pueden encontrar, ya saben, en la pestaña, esa de más información del canal, y gente, nos vemos en el próximo video, ¡Chao!